Seguimos haciendo lodo, sigo siendo el mismo perro, aquel que por sus calles y el barrio siempre se aferro. Respeto, no más pa'l que respeta a mi hermano sin rodeo, siempre bien firme, directo al grano mexicano. Y de barrio compa de coraza, soy el que a la calle la llama segunda casa. ¿Qué pasa? Nos damos grasa, no hay pedo loco. Por acá la raza... Que tanto criticaban, pero por fin la mamaban, que pensaban. No sé, pero no se vio la quality, ya andan de lambones y arrastrados por un peaturín. Van a beat, saben que tiro y los corta. Sigo teniendo el estilo ancho, golpe recto y combinado un gancho. ¿Quién me va a negar que este vato no prendió al rancho? Me mancho, es lo que dicen los que dudaban. Ahora quieren pegarse los que nunca nos ayudaban. Ábranse, quítense de nuestro camino. Sigo siendo el cretino, que siempre le importa un comino. Es opinión, home. Y hoy sigo sonando, cabrón. ¿Y ustedes dónde quedaron? Quebraron en el micrófono. Ya no suena, hoy en la escena yo soy la buena. Perdón por burlarme, es que neta dan pena ajena. La boca se llena con mentiras y desgracias. Si ya no cantara y si tendría que dar las gracias. Desgraciadamente tu mierda sigue latente. Todos te dicen detente y tú que no entiendes, pariente, sin coherente. Que quieras seguir echando relajo. Sé que te cuesta trabajo entender que hoy tú estás abajo. Ellos quieren sonar y no suenan. Voy a mirar las bocinas, las truenas, truenas. Ellos quieren sonar y no suenan. Este vato no entra en la llave. Sigo volando alto, le sigo metiendo, dejando aplazando la compa en el asfalto. Háblenme de letras, díganme quién tiene más. Tanto raperito que ya se me quedó atrás. Yo sé que no son capas, yo sé que no pueden más. Con esta ya te vas, les queda grande el disfraz. No la arman y yo ando más que veloz. Tengo el peso completo impregnado en mi voz. Como no, soy la envidia de tanto ingrato. Quedaría lo que sea por estar en mis zapatos. Tomen, vale, vale, que no se asomen. Yo no tengo la culpa que lo suyo no la crome. Dicen que son reales y que no quieren sonar. Pues, ¿qué les queda decir si nunca van a pegar? A mí no me gusta hablar, mejor demuestro en la escena. Mi cruz es la colmena, pura miel es la que truena. Ellos quieren sonar y no suenan. Voy a mirar las bocinas, las truenas, truenas. Ellos quieren sonar y no suenan. Este vato no entra en la llave. Vuelto a la cabina. Siento que la adrenalina me domina. Saco rima afina que los contamina. Mi flow predomina en cada esquina. Rap, 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 mi rutina. ¿Qué les quedó claro? Ya me cargo dos millones. No se atreva a comparar, no compare posiciones. Su porquería, what the fuck, ¿quién las compone? Acá en la mera nata, dígales mi toserone. No ser one, siempre hice lo que quise. ¿Cuántos vatos no desvise? Tú diles mi pinche griser que revisen. Todas las putas reproducciones. Se los digo de a cabrones. No llegan ni a los talones. No llegan ni a los talones, pinche gente metiche. Sé que nunca pegarán, ya no hagan sus berrinches. Salud por esos vatos que nos quieren ver caer. Que le sigan intentando, nunca van a poder. Joder, sigo teniendo el estilo que a todos los deja boquiabiertos. En los conciertos, carnal, somos expertos. Lo que yo rimo es cierto, siempre canto la neta. Pinche vato paleta, ya te la sabes quien fleta. Ellos quieren sonar y no suenan. Hoy mirar las bocinas, las truenas, truenas. Ellos quieren sonar y no suenan. Este vato no entra en nadie. Vuelto a la cabina, siento que la adrenalina me domina. Saco rima fina que los contamina. Mi flow predomina en cada esquina. Rap, 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 mi rutina.